Solo quiero más aunque nada me falte Al menos pa' cuando lo necesite Nada seguro ni de chico ni de grande Menos de ventas, eventos y business Tú también tienes alas pero no las abres Yo las abrí hace tiempo y quise onerirme Si no sabes volar observa cómo se hace Aprendí a la mala y no fue porque así lo quise El tiempo se me fue de gane Padre la flaca se me viene pronto Me esperan el chante Sé cómo corre el agua y hacia cuál drenaje Ando haciendo cosas buenas y lo malo es que no saben Ni con pera ni manzanas puedo explicarte Cual cara de la moneda caerá no se sabe La vida no siente, es una muñeca inflable Y aunque dejara de existir va a poder olvidarme Yo no soy menos, tampoco más que nadie Somos números, somos la clave Y si no sabes sumarle, ¿cómo vas a contarle? Dime, esas mentiras las escuché antes Llegué más temprano que tarde Perdiendo los segundos, los top en el parque Comprando pase, haciendo más maldades Ando saliendo a flote, la verdad siempre se sabe Dale la bendición a mi corazónada Y al mal momento la mejor cara Aunque me salga cara y la vara esté bien alta Yo solo quiero un poco más de lo que me hace falta Esto se vende a puro baixa Díceme a mi silencio que tus palabras Lo que menos tengo es feria Lo que más tengo es confianza Porque se la robé a las personas que me amaban Pero lo pagaré mañana Pero haré que la pena valga Porque el que persevera alcanza Porque me salió bien caro y te lo estoy dando bien vara Desde pequeño tuve este perfil de bala Detonando a lo lejos y al contacto se me daña Siempre un tiro arriba en la larga recortada Cada que exploto huele a pólvora quemada Que baje Dios y venga a darme su palabra La mía es más pesada Que esa cadena falsa Yo acabé en plaza Las paredes me marcan Procuro que a mis bolsas entre más de lo que salga Mis latidos van al ritmo de la caja El dinero sucio solito se lava Todos queremos lo mismo para mañana Pero no vemos más allá de las pestañas Music Dealer El dinero sucio solito se lava